Alvorada se ubicó una y otra vez en este lugar donde la catarata acaricia y murmulla, es que era el lugar perfecto para lograr las respectivas tomas. Mientras seguíamos con el rodaje la población con sus atractivos trajes típicos, también eran los protagonistas de este audiovisual y sin dudarlo se ubicaron y desarrollaron su papel. Ahora era el turno de los Llameritos, personajes que siempre están acompañados del auquénido más conocido en nuestra patria, la llama. Ellos llevaban además sus violines. El público y sus autoridades encabezados por su alcalde, el licenciado Aurelio Vilca Giraldo, observaban sorprendidos cómo por primera vez en estas tierras y a estas alturas se llevaba a cabo esta singular grabación que posteriormente, según lo planeado, servirá como producción del distrito de Orcopampa y de las espectaculares cataratas de Panagua. Y es que gracias a este video serán conocidas en el Perú y todo el mundo, debido a que la agrupación goza de fama mundial. Un momento peculiar de la grabación tal vez fue esta, en que todos alrededor de este lugar danzaban y cantaban al son de la música. Es que así ellos se mezclaban con su gente. Len, Victor, Wilma y Sixto, con las coristas Julia y María Claudia, estaban realmente compenetrados con ese momento. Por ello parecía que las cataratas nos hablaban de la alegría que sentían al ser parte del escenario de este video. Bueno, continuamos grabando y ahora estábamos en otro punto de este mágico lugar. El público con sus cámaras digitales no se perdían nada registrándolo todo. Ya casi al finalizar nuestro trabajo, el público muy feliz entregó al grupo presentes típicos de la zona, donde destacaban estas damas que habían producido ellas mismas lo que les estaban regalando. Chalinas, gorros, chullos, ponchos, entre otros tejidos, hechos con lana de alpaca, llama, vicuña. Luego ellas se tomaban fotos con sus ídolos para el recuerdo. Ya caía la tarde y así culminaba esta primera grabación. Era hora de bajar y todos estábamos listos para volver. Siempre bien acompañados y protegidos, los artistas y público, en general descendieron rumbo al distrito de Orcopampa. Esa noche, para reponer energías, invitados por el alcalde, fuimos a sus baños termales, ubicados a 15 minutos de la ciudad. Así que todos nos animamos y estábamos como patos en el agua, relajándonos y compartiendo con buenos amigos. Realmente estos baños termales de Huancarama son termomedicinales y curativos por la composición química de sus aguas. Se las recomendamos. Al día siguiente, invitados por el superintendente de la mina Buenaventura, se nos ofreció una recepción-desayuno en las instalaciones de su hotel y allí todos departieron y conversaron con los funcionarios, quienes además premiaron al grupo. Gracias, amigos del grupo Arbular. Vuestra visita a Orcopampa ha sido pues una historia, que ahora sí, les damos verdaderamente a los ojos, a los ojos y a los ojos y a los ojos. Entonces, ojalá el próximo año también quisiéramos tenerlos nuevamente. Ya hemos grabado, entró un momentito, estaremos en el grupo Arbular por el salido. Y bueno, los niños han estado llamando permanentemente, quieren estar, o sea, siquiera un momentito con ustedes, los niños especialmente. Entonces, muchísimas gracias, señorita. Gracias. Ya tenemos la presencia de Rufo Alborada, el cancionario. Luego, en la mañana, invitados por los docentes de Orcopampa, se llevó a cabo la bienvenida al grupo. Buenos días a todos ustedes. A este hermoso colegio Alberto Flores Galindo. Muchas gracias por este recibimiento y de verdad que nos llevamos un hermoso recuerdo de este hermoso pueblo. Gracias. Y se realizó un concierto espontáneo por parte de Alborada. Esto sucedió en el Colegio Nacional Mixto Alberto Flores Galindo, ante un singular público que en su mayoría eran niños. Y es que ellos, nos dimos cuenta, son fervientes admiradores y seguidores de la agrupación. Amigos televidentes, se darán cuenta de ello porque cada canción era coreada por todos los niños. También notamos que portaban muchos cartelones con saludos para sus ídolos. Realmente nos era fabuloso ver a tantos, tantos niños de apenas tres años cantando y gritando a ritmo de Alborada. Y en estas circunstancias, ya en el escenario, ellos decidieron entrevistar a sus ídolos en español y quechua. Así que se iniciaron las preguntas. Escuchemos la espontaneidad de estos niños. ¡Aplausos! 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 ¡Lujangali, Lima! ¡Aplausos! Yo Jorge, aquí acá Manta, Argentina Argentina, Manta, Chupanque Ecuador, Manta Buenos días a todos, quisiera agradecerles por habernos visitado un honor tenedos en aquí Yo quisiera hacerles una pregunta, ¿le más tienen sus teikichis alboradas? Yo capaz de Wilber Aybar Alfaro ¡Aaah! En la familia, Algorada, su titan, Chupanque y Perú Algorada, su titan, Nyuhaiku, Chupanque Hancunaína, Guaramara, Kasbama, Unancher, Chupanque Y Algorada, Grupo, Nizhanta Y Uchuichaya, Yachtapi, Okobambapi, Apureban, Perú, Yachtanchiku Ahora ellos tenían que cantar a capella y demostrar que de verdad lo hacían muy bien Y el público respondió ovacionándolos Y es que los niños no mienten y siempre expresan y dicen la verdad El grupo muy emocionado decidió cantar y cantar Era el escenario, el público ideal, era la magia que tal vez tantos niños transmitían Era el show de Algorada y los niños de Orcopampa Ahora entendíamos una vez más Por qué en este momento tan especial Destino Perú estaba allí presente Bueno, la magia musical tenía que tener una pausa Así que en este escenario las autoridades con su alcalde Les entregaban presentes típicos de la zona Y luego concluía así esta presentación Que dejaría mucha huella en los niños Porque la magia quedaría grabada en sus mentes En sus almas Y estábamos seguros que ellos serán la próxima generación Que mantendrá viva la música de Algorada Nos vemos niños Y es que en este concierto entendimos todos muy bien el mensaje de Algorada De querer lo nuestro Nuestro idioma Que fue compartido con gran emoción Por todos los jóvenes y niños presentes en este evento ¡Suscríbete al canal!